No hay solución al pasar de San Pablo En caso de Guaseño, sin limitación A lo que tiene, a cierta importación Aumentan los héroes y suben los precios No hay piedad, no tienes caridad Abúsate el pelo, empiecen a tabacar A la ciudad, a la ciudad, a ellos quieren engordar A llorar, a llorar, a la tienes que pagar No hay emoción, no vamos a intentar Al volver, no hay tabacar Intermes, hay que cancelar No tienen extinidad No hay piedad, no tienen extinidad No tienen extinidad, no tienen extinidad No tienen extinidad, no tienen extinidad No tomamos los recursos, no es que sobrevivir Con el 2015, la misión de asustante No es todos los días, no es muy decadente En un gran espermante, después del presidente Como su naturaleza en la yo, la víctima es la gente La España en el colegio, la puerta en la gente ¿Verdad? Como la secación ya no vamos a contar A la gente, no vamos a matar Intermes ¡Hay que cancelar! ¡Hay que cancelar! ¡Ya se voy a hacer sin nos! ¡Muy esta diversión! ¡Ja, ja! ¡Es sin respuesta que niños inocentes! ¡Y los hermanos,! ¡ МУЗЫКА ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Desde el mundo sometido, totalmente devastado ¿Cómo no dejan en ruinas, no sigamos manipulados? Muchas sabras espacias con hambre nos ha dejado Y nuestros espacios nos han sobrevolado Todo el territorio ya lo tienen estudiado Con ambientes gratas, que es un fauna tan aniquilado Pásame tu cara, dime por qué me has robado Calecía y escasez, eso está desacupado Dime el mundo de asesinos, las potencias de los latinos Son ladrones, miserable de recursos Desde el mundo sometido, cosas de este devastado ¿Cómo no dejan en ruinas, no sigamos manipulados? Dime el mundo de asesinos, las potencias de los latinos Con ladrones, miserable de recursos, de los finos Desde el mundo sometido, totalmente devastado Nos van a dejar en ruinas, no sigamos manipulados Más y fascistas, que es puta Terrible es el patismo, el patismo está marcado El que hacerlo es lo mismo, y es como un topacado De bonas y latinos, de piquetes rafados Y todas tus ideas, de votos están copiados No son originales, son unos disfrazados No tienen lo que a ellos, nunca les he empujado Dime el instante, dime el instante, dime el instante Dime el instante, dime el instante, dime el instante Antifascista, 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 antifascista Antifascista Antifascista, 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 ant El crimen te ha vencido, el un desgenerado, el otro ha convertido, ilusión de esperanzas La mente ha caído, la salva, la zapatia, el terro al que se dio ¡Ahhh! Es Arcavidia, traidor, hijo de puta No debimos más mis acción, en aquí ya te calumnias, esto es tu nombre a cuatro años Esta es la filosofía, más todo tipo y rechía, más de esa dimagudo, no eres más que porquería Esto no lo hace que nadie, tampoco nos dio arriba, ni hasta de monarquía Todos son unos payasos, no hay idea de consecuencia, que no tengan sus zapatos El crimen te ha vencido, el crimen te ha vencido, el crimen te ha vencido, el crimen te ha vencido El crimen te ha vencido, el crimen te ha vencido, ilusión de esperanzas La mente ha caído, la salva, la zapatia, el terro al que se dio ¡Ahhh! A la parte actual Arrasando su cultura, se ha tomado en esta tierra La tallana de abundancia, no es el sol de glenia Y moviendo un cuantinete, riqueta y buena gente Atrasando los cerebros, de los indios inocentes Un tirado lleno de los cien millones que hicieron Los llamaron los centavos para evangelizar Por el fuego de la mano de siempre, pero ante la mano Y con pura fuerza, los sacos, quizás no ¡Ahhh! 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 Haceme ese fin de la vida, los recorridos en el bondio Y voto a te odio, siguen en la colonización Arrojando, te gustan, reguardo para la rabia Y con cura someterlos a la debilitación Y de los escuelitos mis ojos a todos se acuerdan Van a poder tomar chicas y carlos y termines corrompidos Adotando tus espaldas, bendiciendo donación ¡Quierro! ¡Quierro! ¡Coda esa padección! ¡Sin problema! ¡Eh, tachando! ¡Esto siempre ha pasado! ¡No quiero saber! ¡Predemos que te lo he estudiado! ¡Viva el mundo! ¡Todo a desarticulado! ¡No me diga nadie que es que no me ha interesado! ¡Elecciones! ¡El ánimo que te sonar! ¡Sin problema! ¡Escuchando con la boña! ¡Sin problema! Yo no he sabrado El desorden siempre está a mi lado ¡Sin problema! ¡Tú que miras! ¡La sugeridad se ha desfatizado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sucio, 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 mi puta puta, sucio, la, la lucha te hacen, la lucha te batean, la ciencia, el dinero, la gente la guerra, en la calle buscan, como en tu casa, la casa de tu plaza, a mi a traicion, mi cerca el día, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Amonía! 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 ¡Consеро de la Comunidad! ¡Buena news! ¡Consire! ¡Conscere! ¡Cons snaps! ¡Conscer de la Comunidad! ¡Consore de la Comunidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos con la puta, esa puta! ¡Vámonos con la puta, esa puta! ¡Vámonos con la puta! ¡Vámonos con la puta, esa 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 puta! ¡Vámonos con la puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!